En toda Europa desde tiempo inmemorial se celebran las mascaradas de invierno en fechas próximas al solsticio, entre el 25 de diciembre y el 6 de enero. A ambos lados de la raya, entre España y Portugal, se concentran de forma especial estas celebraciones. Hay un enclave en la región de Aliste Zamora, donde el 1 de enero se celebran tres mascaradas. Los Garochos en Río Frío, los Diablos en Sarracín y los Ciegos o Cencerrones en Avejera. Los Diablos En una nave a las afueras del pueblo se preparan los personajes que intervienen en la Obisparra. El galán y la madama que representan al pueblo y que nunca intervendrán en las peleas, de las que son meros espectadores. Los del saco, que tienen como misión recolectar el aguinaldo. El ciego y el molacillo, su lazarillo, no lo trata muy bien incluso, lo lleva atado con una cadena para que lo siga, pero lo defenderá de los ataques de los diablos. Por último, el grupo de los diablos, formado por la filandorra con su niño, su hermano Rullón. El diablo chiquito y el diablo grande. Este grupo representa el mal y atacan con tenazas, pica, zarzas y ceniza a todo el mundo. Cuentan que los diablos vivían en las montañas, donde el diablo mayor había tenido un niño con la filandorra. Solían bajar todos los años por el año nuevo a pedir, pero una vez se encontraron pidiendo también al ciego y al molacillo y comenzaron los enfrentamientos. Todo el grupo se reúne en un callejón en lo alto del pueblo y tras engalanar al burro donde irá montado el ciego, comienza la representación. El ciego y el molacillo bajan hasta la plaza para pedir limosna. Mientras los diablos por caminos diferentes llegarán también a la plaza para atacarlos. Superados los ataques, ciego y molacillo cantarán unas coplas. Después todo el grupo, encabezado por los diablos, que atacan a cualquier persona que encuentren a su paso, recorren las casas del pueblo felicitando el año y pidiendo el aguinaldo. Dejan las máscaras en la puerta en señal de respeto, especialmente en aquellas casas donde ha habido algún difunto durante el año. Al acabar el día, tiene lugar la parte más original de la avisparra. Tras el ataque de los diablos, muere el niño de la madame. Llega el diablo grande con pico y pala para enterrar a su hijo. Da grandes zancadas para calcular la longitud, como si fuera enorme. Después llora sobre el terreno. Se levanta y traza cuatro surcos en dirección a los cuatro puntos cardinales, en un acto propiciatorio que simboliza el entierro de la simiente para que germine la nueva cosecha. Y termina dejando el pico y la pala formando una cruz. Aparece el diablo chiquito que la destruye con su pica y hace nuevos surcos echando la arena por detrás de su cuerpo hacia los espectadores. Por fin aparece el cortejo fúnebre, encabezados por el ciego y el molacillo, transmutados en obispo y monaguillo, que proceden a la ceremonia del entierro. Que de hoy en un año y si hemos ofendido a alguien le pedimos disculpas. Por los que estamos y por los que ya no están. ¡Vivan los diablos! ¡Viva Saracín! ¡Viva! ¡Muchas gracias!